que tal amigos buenas tardes buenas noches buenos días dependiendo la hora que nos estés mirando soy tu amiga de la esotérica y te doy una vez más la bienvenida a este tu canal de tiradas de tarot de oráculos muy preciosas y muy bonitas que te van a dejar con un sabor encantador hoy te traigo un tema que es muy pedido es muy solicitado y siempre es bonito tocar vale el tema de hoy es piensa en mí qué piensa de mí está pensando en mí vamos a averiguar con dos opciones esta es la carta que vamos a utilizar que vamos a dividir en dos y te voy a dar estas dos opciones tú escogerás una de ellas cualquiera que te guste más tómate tu tiempo recuerda que son lecturas atemporales que hablo en femenino en masculino que esto no es una casualidad es una causalidad y tú estabas destinado a escuchar esta lectura trae a tu mente a tu persona especial a tu persona favorita a esa persona que más sientes algo en tu corazón por ella nombre apellido no cruces piernas no cruces brazos y si ya escogiste tu opción creo que ahora sí vamos a comenzar vamos a traer a nuestra mesa la energía de la opción número uno que pediste entonces de pensando en esta persona salió una la vamos a tomar en cuenta veremos su energía de esta persona de su persona especial vamos a ver qué nos dice primero la energía de esta persona tomamos en cuenta esta y vamos a tomar otra ok oráculo de las rosas te lo presento voy a poner por aquí al lado de claudín en que claudín todos mis espíritus que me apoyan cuando ellos se quieran ser presentes prenderán sus devices ok ahora sí vamos a ver la energía que nos trae de esta persona tu persona estamos hablando de una persona que es madura que es leal que es una persona que sabe brindar una buena compañía que te sabe dar también una buena cámara camaradería y una particularidad que tiene es que es muy confiable o que demuestra ser muy leal es una persona que es muy sincera es muy noble y sobre todo nunca te va a fallar o pocas veces te ha fallado eso por un lado y por otro lado al mismo tiempo esta persona esa energía es una energía thank you blue si ven a blue ya blue confirmó es una energía que hasta cierto punto en su interior suele ser muy inocente tiene un lenguaje muy particular en su manera de expresarse sobre todo brinda apoyo y tiene mucha pero mucha nuestra nobleza vamos a ser noble demoil bye ahora sí debe de boat la changer pero si te ve triste si te ve cabizbaja si te ve cabizbajo siempre va a ser lo posible por tratar de subirle a los demás ese ánimo de tratar de empujar hacia delante esa es la opción que escogiste la energía de esta persona que en definitivo nos está hablando de una persona bastante, pues como te lo digo, pues una personalidad muy bonita, muy brillante, muy excelsa. Pero queremos saber qué piensa de nosotros. Tenemos el tarot holográfico, mira qué bonito, quizás no distingas porque tiene un brillo muy especial, todo es brilloso, todo es brillante y con este vamos a darnos a la tarea de describir qué está pensando en ti esa persona, qué pensó, qué ha pensado después de todo este tiempo. Vamos a ver qué nos dice la baraja de tu persona especial, tu persona favorita. Acuérdate que son lecturas del colectivo. Si resuena contigo, por favor, déjamelo saber en comentarios con el emoticon que al final te voy a pedir y lo que no, suéltalo al universo. ¿Listo, lista? Vamos a ver qué nos dice la baraja de esta opción que escogiste, de la número uno, por decirlo así, o de la primera opción. ¿Va? ¿Estás listo, listo? Vamos a ver. Mira, en primera instancia su energía ya la tocamos y estamos hablando que ahora, en este momento de tu vida, de su vida, de tu camino, de su camino, tiene pensamientos intrínsecos, tiene pensamientos muy revueltos, tiene una lucha interna muy difícil y muy dura. Empezando y aperturamos por ahí. Esas son sus emociones ahora. Esta es su energía, sus emociones ahora, que nos van a definir su pensar en la siguiente etapa. Bueno, vamos a ver qué nos dice la opción número uno, ahora sí, de su pensar. Ya tenemos aquí su pensamiento general, de su manera de tomar las cosas, de ver las cosas, la vida, la situación, por decirlo así, de cómo se le presenta todo. Ahora vamos a ver cómo funciona en su pensamiento para contigo. ¿Listos? Voy a correr un poquito para arriba, ya saben que estoy reducidita. ¡Wow! Fíjate bien, pongo por aquí y estamos hablando que al día de hoy su pensar hacia ti con la carta de la fuerza junto con el tres de palos que nos sale hacia acá tiene un pensamiento muy positivo porque aparece la carta del sol también y aparece al mismo tiempo la carta de la luna y aparece esta carta tan hermosa que se llama karma. Entonces, déjame decirte. Tiene un pensamiento de mucha fuerza para contigo de mucha esperanza tiene muchas ganas de buscarte todos los días está constantemente evocándote y te evoca con positivismo porque esta persona tiene un pensamiento o que le dejaste convivencias que tuvieron anteriormente o que se quedaron suspendidas ahí que le provocan muchos recuerdos de nostalgia muchos pensamientos de amor franco y amor sincero para tu persona ha tenido que ser muy fuerte como te mencioné su pensamiento si es un pensamiento bastante lineal por decirlo así pero con referente a ti ha tenido que aguantarse las ganas de buscarte ha tenido el pensamiento de ir hacia ti el pensamiento de dejar todo dejar todo o sea de esos arranques que tenemos a veces cuando se nos vienen los recuerdos bonitos te ha pasado ¿sabes? y de ir a la persona de regresar a ella o de regresar el tiempo de esa nostalgia bonita positiva que nos da esas memorias de lo compartido por decirlo así de lo vivido o de lo que se quedó suspendido a mí con la carta del sol me está diciendo que siempre te ha recordado siempre te ha pensado de una manera evolutiva en positivo de una manera a tal grado que lo único que quiere es regresar hacia ti volver a verte volver a tener contacto volver a tenerte dependiendo cuál haya sido la situación que tuviste claro ¿no? y ha tenido que echar mano de su fuerza ha tenido que ser muy fuerte para no hacerlo o para aguantarse pero con esta carta que nos salió al inicio si bien no lo ha hecho sus pensamientos son muy claros y muy probablemente haya algún reencuentro para más adelante así nada más te lo digo y te la pongo pero vamos a ver qué sucederá en si se diera un encuentro o si se suscitara algo con referente a lo que estamos hablando ahora mira quizá no lo notas porque como es holográfico no se distingue pero fíjate bien lo que te voy a decir venieron dos y otra después me corro y sigo echando más líneas esta persona se va a tener que enfrentar en definitiva a su mismo yo interno para tener un poco de quietud porque quiere regresar el tiempo atrás en definitiva esta es la carta del seis de copas en donde los recuerdos de lo bonito de lo dulce de la convivencia se agolpan no los puedes aquietar con la carta del loco nos habla de la aventura de eso que se vivió del recuerdo bonito de la ilusión de lo que se guarda bien en el interior que aunque hagamos de cuenta que no está pasando nada está pasando y está pasando mucho la carta del loco nos da a demostrar muchas cosas muy positivas al mismo tiempo que profundas con el cuatro de espadas nos está marcando una lucha constante pero con él definitivamente y mira nos sale la carta del mundo no sé si se alcance a ver por lo holográfico la carta del mundo nos está diciendo que en efecto el diario por no decir seguido o todo el tiempo si lo querías escuchar está pensando en ti en definitiva pero vamos a sacar las tres últimas cartas de la de la tirada para ver cómo se desarrollaría su pensamiento más profundo de ti y después pasamos a lo demás ¿vale? estamos hablando que si él se acercara con ese pensamiento que tiene ahora hacia ti en definitiva le provocaría dos cosas una que sería el querer arronzar y el querer tomar todo de una porque siente y piensa que lo que dejó contigo o lo que hay todavía en el fondo de su corazón de su alma de su mente como lo quieras ver es un pensamiento bastante directo hacia ti el cuatro de copas nos está hablando de ese pensamiento profundo ese pensamiento constante que no para y no cesa y seguido por último del high priest es un pensamiento limpio es un pensamiento puro es un pensamiento sincero que pase lo que pase haga lo que haga es inmovible inmovible o sea esta persona esta persona está pensando en ti siempre constantemente no hay momento que salgas de su cabeza tiene recuerdos tuyos muy preciados y ha tenido que ser muy fuerte para no salir corriendo irte a decir irte a buscar y regresarte a salieron tres voy a tomarlas en cuenta y regresar a los inicios que tuvo alguna vez con ese recuerdo que le dejaste vale entonces voy a sacar una más vamos a ver si sale mira ahí salió una y con esas yo creo que nos quedamos vamos a ver que nos dicen todas estas cartas que salieron volando y te las voy a leer una a una dice la primera yo desearía poder compartir contigo mi tiempo cuando escucho música te oigo los dos sabemos que somos el uno para el otro nuestras conversaciones se agolpan en mi mente una y otra vez y mira la carta de tu tirada te amo I love you ves así o más sincera esta persona no te olvida no te olvidó sigues ahí y yo quisiera nada más para pasar a la otra opción no revuelvo mucho porque son poquitas son doce ver a qué signos nos toca o qué signos nos evoca por decirlo así son cartas son cartas muy grandes y no olvides suscribirte no olvides regalarme este emoticon si resonó esta opción contigo si esta fue tu opción déjamelo en la caja de comentarios me vas a ser muy feliz cuando vea este emoticon sígueme en la otra red y una consulta una pregunta una duda aquí está mi contacto me harás muy feliz si me dejas atenderte y esta lectura resuena más con sagitario géminis libra y uno más virgo vale estos son los signos que nos tocaron para esta opción obviamente abarcamos todos pero si tu persona favorita o tú tiene alguno de estos signos entonces más evocado hacia ti esta fue la opción número uno que escogiste bendición oro y miel para tu vida para tu camino nos vemos para la próxima muchas muchas gracias ok opción número dos vamos a ver cómo nos pinta tu opción voy a retirar vamos a ver la energía que nos cuadra con esta opción número dos te escogiste salió una volando vamos a tomar vamos a tomarla en cuenta y no cruces piernas no cruces brazos concéntrate en el nombre de tu persona favorita tráelo a tu mente y vamos a comenzar a ver la energía tomar en cuenta esta que salió y vamos a sacar otra ok voy a retirar por acá wow opción número dos fíjate bien estamos hablando de una energía de una persona un alma que tiene una situación muy muy chistosa fíjate nada más es una persona que suele ser muy determinante muy receptiva es una persona que vamos a decirlo reacciona rápido su manera de ser su esencia su energía es de reacción súper rápida muy reactiva muy 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 reactiva muy demostrativo muy impulsiva no se queda callada no se queda callado siempre dice todo lo suelta y por otro lado también suele ser muy activa muy activo muy movido vamos a decirlo pasional es una energía muy pasional es una persona llena de sentimientos a flor de piel es una persona que no te imaginas no te imaginas hasta dónde puede llegar en el asunto de la demostración al día de hoy no sé cuánto tiempo ha pasado pero se ha convertido en una energía muy instantánea nada económica y sobre todo muy wow avasallante vale avasallante su personalidad es avasallante de esas de esas personas que a donde quiera que va lo volteas a ver o la volteas a ver vamos a ver sus pensamientos lineales no de 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 cómo son en en una manera general vale vamos a ver su pensamiento con tres cartas fíjate nada más wow 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 es una persona que derrocha amor para todo lo que hace todo lo que emprende todo lo que lo que denosta en su día a día tenemos a la carta de la justicia el haz de copas y tenemos al cinco de copas o sea suele ser romántico suele ser tierno suele ser muy tenaz suele ser muy capaz y es una persona que en su manera de pensar no arrolla no avasalla en cuanto a el trato con los demás esta era su energía vale esta es su manera de pensar cómo piensa en el hoy en el cómo actúo en cómo me doy en cómo me presto hacia los demás el proyecta amor el proyecta calidez es como si guardara adentro a cómo te lo explico a una dualidad o sea muy en sus adentros su energía es una energía muy avasallante vale de esas energías como pocas va pero su manera de pensar es bastante madura acallada aquietada tranquila equilibrada vamos a decirlo así no es una cómo te lo puedo decir no es una manera de pensar que vaya a a destrozar o sea si piensa para ser es muy justo es muy pues vamos a decirlo así tranquilo es muy capaz es muy coherente no es disperso en su manera de pensar vale estamos hablando de su pensar como persona en general pero ahora vamos a hablar de su pensamiento para contigo va para contigo eso es lo que estamos buscando en esta lectura probablemente lo decía yo en la opción 1 no se ve muy bien porque son holográficas entonces pues brillan mucho las imágenes vale pero bueno la primera hilera que nos describe qué es lo que piensa o qué ha estado pensando esta persona de ti con referente al tiempo que haya pasado no cruces piernas no cruces brazos y recibe el mensaje que te estamos dando empezamos con el 4 de palos y con la emperatriz a ti te ha pensado de una manera muy singular y ha tenido que ser muy esa energía que tiene tan avasallante la ha tenido que bajar la ha tenido que bajar porque tenemos la carta de la temperance o o la la templanza y tenemos eh al caballero de palos y tenemos al carro ha tenido que de esas que frenarse no vamos a decirlo así frenarse porque aquí tú estás representada como la emperatriz y el pensamiento que tiene para contigo es constante pero calmado y tranquilo y ha tenido que aguantarse porque tiene muchos recuerdos de lo que pasó contigo de lo que vivieron de sus añoranzas los dos de los sueños de los deseos y eso es lo que le provocas sueños y deseos pero de una manera eh en seriedad en 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 sinceridad y déjame te digo que todos esos pensamientos van dirigidos hacia ti y si más no me equivoco si tienes contacto con él o no aquí hay distancia de por medio tierra de por medio y a lo que yo estoy sintiendo y viendo esta persona tiene camino hacia ti o sea en algún futuro eh más adelante esta persona yo creo y pienso que por su energía que es tan así como te la describí yo creo y pienso que te va a buscar esta persona no se va a quedar con ganas de nada esta persona va a ver la manera obviamente con algo de estrategia de buscar salir hacia ti de demostrarte lo que se ha guardado por todo este tiempo que yo creo que están en distancia y yo creo que si sabes quién es vamos a seguir tirando dos líneas más para ver qué nos dice la baraja con referente a cómo toma las cosas al día de hoy con referente a ti cómo sería más o menos el asunto y luego sigamos avanzando en su manera de pensar te ve como algo tan puro y tan pero tan divino tan bonito desborda amor y derrocha amor en ese pensamiento por ti guárdanos esperanzas muy grandes y tú para esta persona significas un tesoro muy grande en el cual tiempo atrás tuvo que haber defendido o hubo algo por ahí que él tuvo que sacar la cara por ti porque escuchó un rumor o porque alguien dijo algo malo de ti con referente a algún tipo de relación que sostuviste con alguien o incluso con un triángulo por ahí que se presentó y él te defendió al día de hoy esa situación le causó un revuelo en donde guarda nostalgia pero al mismo tiempo no dejó ese sentir que tiene para contigo al contrario sigue evocando sigue guardando ese recuerdo de buscarte esas ilusiones están constantes incluso te puedo asegurar que él te sueña no has sentido en las noches o no te has despertado en las madrugadas pensando en él se salió una carta se salieron dos las voy a tomar en cuenta no has pensado en esta persona bueno yo aquí lo que estoy viendo es que esta persona incluso piensa en ti en las madrugadas o se despierta pensando en ti y tú en él hay una conexión que los tiene pues no vamos a decir la palabra atados pero sí conectados hay una situación que los conecta de lleno fíjate 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 decía el chavo tenemos a la high priest tenemos a la reina de pentáculos y tenemos por último el tres de pentáculos esta persona te va a buscar vas a recibir una noticia de esta persona con una situación seria seria en el sentido de si te va a hablar te va a hablar de lo que ha pasado en todos estos tiempos que no han estado juntos de cómo te ha extrañado y de lo profundo how deep you are for him o sea cuánto significas en profundidad para él tú eres una reina gloriosa que eres intocable te tiene en un pedestal te piensa de una manera sublime y vas a recibir noticias de él o de ella te va a escribir te va a mandar un mensaje te va a llamar o te va a ir a buscar porque nos salió la carta del carro y nos está saliendo el tres de pentáculos esta persona te va a buscar punto no hay de otra hay salida hacia ti te busca te busca te busca incluso como te lo dije te piensa en las noches en las madrugadas estás en su pensamiento es una fidelidad que te guarda y una devoción que tiene por ti increíble y mantén la esperanza porque es serio en su pensar y es una persona que cuando por su energía como la marcamos al inicio cuando te busque cuando lo tengas enfrente de ti cuando se dé lo que se tenga que dar entiéndase lo que estoy diciendo estamos hablando de que te va a demostrar de una manera híjole no quiero ni decirte de qué manera te va a demostrar eso que se ha quedado ahí fíjate nada más así o sea te vas a quedar de a seis te vas a ir para atrás va a darte una satisfacción muy grande va a ser un encuentro precioso pero vamos a ver qué nos dice este oráculo voy a sacar cinco tres cuatro y cinco vale como en el anterior la retiro vamos a ver qué te dice con este oráculo tu persona especial después de esta lectura tan hermosa fíjate nada más dice vamos a estar juntos otra vez va voy a dejar esta lo último te quiero decir todo lo que siento te amo incondicionalmente no sabes cuán duro ha sido estar lejos de ti y ya para rematarte mira te amo te amo te amo te amo te amo ves esta opción ha sido arronzante la otra también estuvo muy buena si quieres puedes regresarte a escuchar las dos opciones que una complementa a la otra déjame decirte y vamos a ver con qué signos o sea obviamente todos los signos caben aquí no todos cabemos yo siempre lo he dicho pero vamos a sacar tres 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 para ver o cuatro para ver con cuál más podremos resonar wow piscis aries capricornio y por último leo fuego tierra y agua fíjate qué bonita lectura estos signos pueden ser tú o tu persona favorita o tu persona especial si resonó contigo esta opción que escogiste déjame este emoticón en la caja de comentarios me encantará verla ahí en esta red tengo una biblioteca maravillosa y me encantará me encantará me encantará verte también por allá te va a servir mucho porque tengo videos que están en todo el asunto esotérico este es mi contacto si gustas hacer una pregunta si gustas platicar de algún problema si tienes una duda quieres una lectura o algo yo soy la que te atiendo like suscripción por favor lunes, miércoles y viernes aquí estamos con estas lecturas tan maravillosas y campana para que se active y me vengas a ver cuando yo suba un video de verdad me encantó las dos opciones espero te haya gustado sin nada más que agregar te veo para la próxima muchas muchas gracias gracias por ver el video